Para el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, valió la pena perder 900 millones de pesos que serían destinados para la construcción de la segunda línea de macrobús, porque se consiguieron 27 mil millones para la construcción de la línea 3 del tren ligero. Valió la pena haber perdido aquellos 900 millones de pesos para el BRT y haber rescatado 27 mil millones de pesos en un gran proyecto, que es la transformación de la modernidad del siglo XXI del área metropolitana de Guadalajara. Este martes el mandatario estatal realizó una supervisión de obras a la estación La Normal de la línea 3, que presenta un avance de 80% en la obra civil, servirá como un centro de transferencia y a la cual ingresarán camiones al nivel menos uno para que la gente pueda transbordar sin complicación alguna, además de que en las inmediaciones estará la zona peatonalizada de Avenida Alcalde para que puedan caminar o transitar en bicicleta. Durante esta supervisión estuvo acompañado de los líderes de cúpulas empresariales, a quienes le refrendó el compromiso de que en diciembre estarán liberados todos los cierres viales que actualmente se tienen. Les entregó un cronograma de conclusión de las obras de peatonalización de Avenida Alcalde para que estén al pendiente de su cumplimiento y aseguró que se han entregado apoyos económicos a los comerciantes que han sido afectados. Quiero decirles que se han beneficiado en créditos brindados por FOJAL 17 millones 187 mil 675 pesos y en estímulos fiscales 8 millones 151 mil 484 pesos, es decir, en total alrededor de 25 millones 339 mil 159 pesos. También indicó que los trabajos de la tuneladora concluirán en diciembre, tras dos meses de retraso y para entonces se iniciará con el detallado de las estaciones subterráneas que actualmente se encuentran en obra negra, con lo que se verá un mayor avance. Francisco Andalón, Meganoticias.